Y nos vamos a Milán, porque Milán tiene una gran propuesta, una muestra internacional. ¿Ustedes recuerdan el impacto que tuvo Sevilla como espacio internacional? Milán propone esto, este año Argentina tiene un importante pabellón, pero llegan a 100 los países que van a estar presentes en Milán. Como ir a una muestra es muy atrayente, primero vamos a contarles qué apoyo, qué tienen los argentinos y los uruguayos con respecto a cómo ingresar, cómo comprar, cómo acceder. El paso de los siglos ha visto a millones de italianos viajar por el mundo y asentarse en tierras lejanas. Los italianos, orgullosos de sus tradiciones, creían en establecer su cultura a la vez que divulgaban el gran legado de la comida italiana y la pasión por la vida. Aunque ustedes hayan construido hogares y negocios al otro lado del mundo, nunca ha habido un mejor momento para volver a conectarse con sus raíces. En 2015, desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre, los italianos que viven en el extranjero podrán disfrutar de grandes beneficios para apreciar nuevamente la cultura, la historia y la gastronomía de su tierra natal. Para todos aquellos que se hayan mudado al extranjero y estén orgullosos de ser italianos del mundo, ya sean de primera, segunda o tercera generación, Expo Milano 2015 es una oportunidad única para ver su propia historia, probar su estilo y disfrutar su cultura. Italia, Italia, siempre ha acogido lo contemporáneo, conservando al mismo tiempo lo clásico. A donde sea que vaya, los dos mundos se encuentran, y esto ocurre aún más en Expo Milano 2015, donde el futuro de la comida se encontrará en métodos impregnados de memoria. Este evento, que se realiza en Milán, contará con casi 150 países participantes y mostrará los esfuerzos mundiales para producir alimentos mediante métodos sustentables desde el punto de vista ambiental. Puede ser una buena oportunidad para reencontrarse con amigos perdidos o visitar los lugares de los que sólo ha oído hablar, o tal vez, puede ser el momento para realizar esa reunión familiar grande. Cualquiera sea la razón, ahora es el momento para comenzar a hacer planes. Venga a casa, a Italia, para la Expo Milano 2015. Hemos creado un programa para italianos en el extranjero, especialmente para usted. Disfrutará de los beneficios de un Expo PASE, con grandes descuentos en muchas actividades, como viajes, compras, visitas a museos y exposiciones de arte, gastronomía, eventos deportivos y entradas a la Exposición Universal. Obtenga más información sobre Expo Milano 2015 y el programa Made of Italians de Expo PASE en nuestro sitio web www.madeofitalians.expo2015.org Green Park Private Club Punta del Este Ubicado dentro del Resort Solanas Vacation Club Green Park Invierta bien Viva bien Fervor Brazas de campo y mar La brisa trae corazonadas de campo Dulzura de las quintas Fervor de Buenos Aires Jorge Luis Borges Y nos vamos despidiendo de esta posibilidad, pero no nos despedimos en realidad. Tiene que ver con circular, conocer, vivir. No nos vamos a centrar en este documental en Vía de la Espiga. Vamos a ir, ¿por qué? Porque es clave en el viaje a Milán. Pero nos vamos a ir de bolichito en bolichito, nos vamos a ir al pie del castillo de los Esforza. Así como en Florencia los Medici marcaron no solo una época, nos marcan hasta ahora a través del mecenazgo, Los Esforza eran realmente los grandes señores de Milán. También pensaremos en la moda, la mostraremos y muchos otros circuitos. Milán, ciudad histórica y poderosa, se alza como capital económica y cultural de Italia y es referente del norte frente a la Roma imperial, símbolo del sur. Está situada en el centro del valle del río Po, en plena Lombardía, que es la región más poblada, más rica y económicamente más desarrollada de toda Italia. En los tiempos del Imperio Romano, la ciudad era denominada Mediolanum, que significaba en el medio de la llanura, y fue la capital del Imperio Romano de Occidente por más de 100 años, entre los siglos IV y V. Milán es la capital de la región de Lombardía y también de la provincia del mismo nombre. Está rodeada por tres ríos navegables, el Po, el Tichino y el Hada, que durante siglos fueron las arterias mayores de una ingeniosa red de canales que surcaban toda la región lombarda. Su estratégica ubicación en el centro de la llanura explica el porqué, a lo largo de su historia, fue objeto de conquistas y ocupaciones regulares. Sucesivos invasores se turnaron para ejercer el poder en la ciudad y en la región. Sus días de gloria ocurrieron entre los años 1277 y 1500, cuando la dinastía de los Sforza y de los Visconti, ambas conocidas, con razón o no, por una combinación de aristocracia, refinamiento y crueldad, la convirtieron en una poderosa ciudad independiente, con gran peso no solo en la península, sino también en el ámbito europeo. Hay tantos recorridos para hacer en Milán que una visita no alcanza. Hay que caminarla e ir descubriéndola. Claro que hay un circuito que es impostergable y que ahora, juntos, vamos a recorrer. Comenzamos en la Piazza della Scala, en la vía Manzoni y la vía Verdi. La estatua de Leonardo está de frente al histórico edificio del Teatro della Scala, el espacio lírico más famoso del mundo. De estilo neoclásico, obra del arquitecto Giuseppe Piermarini fue inaugurado en 1778. Desde entonces, por la escala han desfilado los nombres más importantes. Aquí fue donde Giuseppe Verdi asentó su fama. La escala fue parcialmente destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Luego fue reedificada y volvió a inaugurarse en 1946, con un concierto dirigido por Arturo Toscanini. Siguiendo con nuestro recorrido, y luego de cruzar la Piazza della Scala, se entra a la imponente galería Vittorio Emanuele II, un gran pasaje con techo acristalado y bóveda de cañón, fiel exponente de la Belle Epoque. Fue obra del arquitecto Giuseppe Mengoni, quien no pudo verla terminada, ya que murió accidentalmente al caerse de un andamio en la misma galería, unos días antes de su inauguración. La galería tiene forma de cruz, con una gran cúpula octogonal de cristal, que siempre es digna de admirar, lo mismo que el gran trabajo artístico del piso. La galería Vittorio Emanuele II cumple una función social mucho más importante que su evidente propósito comercial. Es un punto estratégico entre la Scala y el Duomo. Hay quienes aseguran que si uno tiene solo un par de horas para estar en Milán, es en esta galería donde debe pasarlas. Por eso se lo suele llamar Il Salotto, o sea, el cuarto de estar. Lugar cosmopolita, la gente transita por ella ininterrumpidamente, y no solo turistas, sino también los propios milaneses. Sentarse en uno de los restaurantes y ver la gente pasar ya es un espectáculo por sí solo. Y entre tantos personajes pintorescos, siempre hay lugar para las sorpresas, para el encuentro menos pensado. Al salir de la galería Vittorio Emanuele, se llega a la espectacular Piazza del Duomo, donde la vista automáticamente se centra en la impactante catedral. El Duomo es el punto turístico que caracteriza a Milán. Esta majestuosa construcción sorprende a todos los visitantes que admiran cada uno de sus intrincados detalles. Iniciado por Galeazzo Visconti III, primer duque de Milán, allá por 1386, consagrada en 1577 y finalmente terminada en 1897, es la tercera iglesia más grande del mundo y la mayor edificación gótica de Italia. El Duomo es el centro del trazado radial de las avenidas más importantes de la ciudad. La fachada fue levantada durante la época napoleónica y presenta en la parte superior los típicos pináculos de la arquitectura gótica. Las cinco entradas datan del siglo XVI y tienen trabajadas puertas de bronce, cada una de ellas realizada por un artista distinto. Cada centímetro de este gigantesco edificio está recubierto de precioso mármol blanco de Candoglia y está decorado por más de 2.300 estatuas que datan de los siglos XIV y XIX, además de 135 agujas. El Duomo tiene 157 metros de largo, 66 de ancho y 108 metros de altura máxima en la aguja de la Madonina, una hermosa estatua de la Virgen hecha en cobre dorado en 1789. Restaurada luego de la Segunda Guerra Mundial, la catedral guarda toda su majestuosidad y tranquilidad, que invitan a un momento de meditación. Para algunos poetas, el Duomo era el lugar ideal para leer a Dante. El Duomo era el lugar ideal para leer a Dante. El Castelo Sforcesco es uno de los sitios más visitados de Milán. Imponente fortaleza del Renacimiento milanés, fue construido en 1450 por orden del cuarto duque de Milán, Francesco Sforza, honrado caballero de quien se decía que era capaz de recordar no solo los nombres de cada uno de sus hombres, sino también el de los caballos que montaban. A lo largo de los siglos sufrió diversas modificaciones y remodelaciones, pero lo más llamativo es que parece tener protección divina, ya que ninguna bomba lo dañó durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial que destruyeron casi totalmente la ciudad. Un foso resguarda su perímetro y en cada vértice se alzan vigilantes las torres. La entrada principal está debajo de la torre del Filarete, donde se puede ver el escudo de los Forza. Atravesando esta entrada se llega al gran patio de armas de forma rectangular. Hay entradas laterales por las cuales también se accede a este patio. Milán tiene inviernos muy duros, por eso cuando la primavera comienza a despertar, muchos aprovechan el fin de semana y vienen acá, a disfrutar del sol tirados en el pasto, charlando con amigos. Igualmente, este patio de armas es un oasis que los milaneses tienen en plena ciudad y que disfrutan y comparten con los viajeros. Para conocer una ciudad nada mejor que caminarla, pero cuando no se cuenta con tiempo suficiente, entonces es bueno saber cómo moverse. Milán cuenta con una excelente red de transporte público, con colectivos, tres líneas de metro y los pintorescos tranvías que recorren toda la ciudad. Para combatir la polución, la comuna de Milán hace grandes esfuerzos para limitar el tránsito superfluo en el centro. Hay muchos controles, multas y también acá rige el tristemente cérebre Cepo. Por eso los milaneses prefieren desplazarse en scooters, bicicletas y también en los modernos rollers. El taxi es otra opción, aunque las tarifas pueden parecer un tanto elevadas en comparación con otras ciudades. Los viajeros que llegan a Milán por avión lo pueden hacer al aeropuerto de Linate o al de Malpensa, situado a unos 40 kilómetros de la ciudad. Hay un servicio de autobuses llamado Air Pullman que dos veces cada mañana une los dos aeropuertos. Esto fue solo uno de los tantos recorridos que se pueden hacer acá en Milán. Hay muchos otros lugares y opciones para realizar en esta espectacular ciudad. Pero eso, eso lo dejamos para el próximo viaje. No ofía 500L, que ser papá no te quite onda. Cristian Lacroix, París en Buenos Aires, en simultáneo con París. Y acá hacemos una pequeña picardía, la Ruta del Placer. Routini Wines nos descubre tres establecimientos en Milán, cada cual con un perfil diferente, cada cual nos aporta ese sabor que quizás si al mediodía elegimos uno, a la noche el otro. Nos vamos por la Ruta del Placer, Routini Wines a Milán. Andrea Bertón, el restaurante Trussaldi a la Scala a Milán. La miña cocina, yo cerco de interpretarla dando siempre prioridad a lo que es el gusto, entonces valorizar el sabor, que es una cosa importantísima para mí. Cuando el placer viene servido, el cliente debe ya percepción que gustos hay en el placer, aunque quizás pueden ser un poco transformados los ingredientes, pero manteniendo siempre una loro identidad, esto es importante para mí. ¿Cuál es la cocina de la cocina? Anche perché credo que la cocina debba ser, por cuanto me riguarda, presentada con la máxima pulizia anche del piatto, quindi l'assemblaggio degli ingredienti debe haber una logica que fa capire, appunto, el valor que tienen. La cosa, diciamo, más estimulante del nuestro trabajo es también meter insieme ingredientes que pueden ser no comunes como abinamientos. ¿Cuál es la cocina de la cocina? ¿Cuál es la cocina de la cocina? La receta que les presento son los espaguetis de guitarra, con un pesto, le cime de rapa, alici marinate y alghe. El cibo debe ser un coinvolgimiento a 360 grados, entonces, de estar a la cocina, de vivir una experiencia importante, de probar también emociones, y el nuestro trabajo es cercare de transmitir las emociones a nuestros clientes. Un agradecimiento a los amigos de Love Resto y un saludo y un arrivederci de Andrea Bertone. Hola, soy Clarissa y aquí estamos en la trattoria La Rava y la Fava, en Via Principe Eugenio 28, diciamo en zona Sempione, y llegamos fácilmente con el 12 y el 14. Estamos en una trattoria informale, podéis venir a comer un bocchón también en tuta, nosotros absolutamente no nos preocupamos y estamos solo contentos si hacemos también la escarpeta a fin plato. Lo importante es que vengan con tantos amigos. D'estate abbiamo anche un piccolo giardinetto dove state in una trentina, se siete sempre i famosi tanti amici, mentre d'inverno abbiamo una saletta molto raccolta ideale anche per cenette romantiche. Yo son piemontese, di Vercelli per l'esattezza, per cui il mio menú parla di Piemonte e ha sprazzi di cucina vercellese. La famosissima è la Panissa, yo son l'unico ristorante che fa la panissa vercellese qui a Milano. Se sapete che cos'è bene, se non lo sapete ve lo dico, è il risotto tipico con carnaroli, fagioli rossi di saluce, salamino della duia, cotto nel nostro Barbera della Casa. Se vi piacciono i ravioli, io ogni settimana li faccio a mani con ripieni diversi e poi abbiamo i tagliarini, dei taglioni sottili con tante uova nell'impasto. I dolci sono la mia passione e non potete perdervi il mio buonetto. Ciao, sono Marina, siamo a Milano in uno dei locali Lato G e questa è una ciocco gelateria, caffetteria. Per quanto riguarda il nostro gelato, abbiamo della frutta che viene dal commercio eposolidale. Utilizziamo molto la bacca dell'assai oppure la guayaba. Potete venire alle 7 di mattina fare una buona colazione con delle ottime brioche o del buon caffè, un cappuccino oppure il nostro marocchino estivo. Verso le 11 abbiamo delle tartine, piccole pizzettine. Verso l'ora di pranzo abbiamo i nostri panini che sono i bagel, i brezel oppure le nostre focaccine. Lattine per le Middle Gracias por ver el video. 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 Es hacia atrás, pero no muy hacia atrás y tampoco nos vamos a caer. Nos vamos desde los Esforza de Milán a Buenos Aires. Centro Cultural Recoleta y una muestra imperdible. Está muy bien hecha, muy bien montada. La recomendamos. La iba a inaugurar el presidente François Hollande, pero usted también puede inaugurarse, ir a divertirse con ese mundo galo, con ese mundo del combate y por supuesto, premio, un asado de jabalí. Vamos con Astérix. Y este facón que nos han hecho un regalo, un payarol que no teníamos tan en cuenta, Adrián, nos rememora, nos hace acordar que con este facón es muy poca la gente que es realmente maula en cancha ajena, en rodeo ajeno. Y esto nos lleva siempre a pensar en quién, en José Hernández, nuestro gran poeta, aquel que enfrenta al indio, enfrenta al gaucho, dignifica a uno, deja por ahí al otro. Entonces, resulta que estamos viviendo un aniversario y hay un museo con una ubicación espléndida que realmente tiene muy buenas muestras y que conviene redescubrirlo. ¿Hace cuánto que no va al José Hernández ahí en Avenida Libertador? Porque tenemos la oportunidad de vivir este aniversario con una muestra de pintura de lo mejor de los pintores argentinos. No los voy a enumerar ahora en la presentación, se los voy a ir mostrando, que es más práctico. Y quiero hacer un pequeño juego. Ese señor que están viendo, era este señor cuando tenía un año. Juan Carlos Castañino, supongo que no habrá buscado mucho porque me tenía de modelo cuando era niño. Y este es un castañino, un castañino como aquellos que veremos diferentes, de caballos, de pampa, de indio, en el Museo José Hernández. Anunciar un festival de las características del Bafisi es un festival de cine independiente. Tiene que ver mucho con que reservemos, compremos, evaluemos dónde y cómo, porque tiene muchas sedes. Pero lo que más tiene es público. Con lo cual, estos estrenos que dicen que son como 400, es difícil sentarse en una butaca. Previámoslo, sabemos también que para gran éxito de este festival, el gobierno de Francia, que está invitado, invitado especial en la muestra, es el destacado, el homenajeado. Nos va a acercar nada menos que a Isabelle Huper, que hemos tenido oportunidad de verla en decenas de films. Es una actriz destacada, muy querida, y supongo que ustedes la van a homenajear, yendo, disfrutando, viendo. Hace cuánto que no recorremos el Museo del Humor. Realmente un espacio único, allí, en la costanera sur, lo que fue el Gran Múnich, esa cervecería divina. Bueno, ahora es divino, pero con un gran contenido diferente. Hoy, Matías, Cendra, en una muestra que seguramente nos hará recordar aquellas que vimos de otros dibujantes. Quino, por ejemplo. Vaya al museo, que la va a pasar muy bien. Puede ir en compañía de niños. Participar tiene, cuando llegamos a la final, un gran orgullo. Si además hay un buen premio, buenos honorarios, y se trata de su disciplina, que tiene que ver con la arquitectura, el diseño, y todo lo que estamos proponiendo, ¿por qué no participa? Y es bien destacado, porque Bauhaus, para muchos que están en el mundo de la relación con el hábitat, con el diseño, con la creación, y bueno, su fundación tiene intención de construir un museo en Dessau, para presentar su colección al público en las mejores condiciones de conservación posible. El museo y parque de la ciudad deben complementarse entre sí para formar un gran centro cultural. Parte de este procedimiento tiene como respaldo, para tentarnos, premios por un total de 113.000 euros. Un ganador, el primero, recibe 37.000, el segundo 25.000, el tercero 17.000, y además, otros 23.000 están disponibles para las menciones honoríficas. ¿Nos ponemos a trabajar? ¿Nos ponemos a diseñar? ¡Nos ponemos a trabajar! 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 ¡Nos ponemos a trabajar!